Aquí la plaza es el punto autoral para todos, estaremos trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y nosotros para poder llevar a cabo este evento donde los artistas que ya están anunciados van a traer un poco de gente. ¿Arcos de metal, revisión? Lo que hemos hecho ya de manera tradicional, cerrar algunas zonas de la plaza, limitar más que cerrar, limitar de manera controlada los accesos para que podamos tener la gente que esté al centro o esté llegando aquí a la plaza, venga totalmente libre de algún objeto que pueda causar algún daño y esperemos que como los años anteriores estas festividades se lleven sin mayor contratiempo. ¿Con imitación a la madrugada? No se van a dejar, estaremos trabajando fuerte, sí a pesar de que es una noche para nosotros inicio de semana, lunes y que es una noche que para muchos es de festejo, pues no podemos bajar las guardias, debemos estar atentos para el tema de la colimetría, las actividades que pueda haber en todas las colonias, digo por ser una noche mexicana que no descarto algunas actividades que nos pueden alterar el orden y en ese sentido estaremos muy vigilantes. Sí, prácticamente ya tenemos, precisamente vengo de algunas reuniones de trabajo para ver lo que es la noche mexicana, diferentes zonas para nosotros, áreas rurales y la zona urbana, aquí en la delegación Morelos donde estará el presidente municipal precisamente a dar el grito de independencia alrededor de las 8 de la noche, alguna actividad artística que va a haber ahí y esperar lo que va a venirse a dar aquí en la plaza de la patria para esa noche, termine los eventos en la madrugada, continuamos nosotros para el desarrollo que se va a dar el desfile aquí sobre la calle Madero, el hacer la limpieza que tenemos de vehículos para que la gente pues nos dé la oportunidad que el desfile empiece con puntualidad sin mayor contratiempo y algunos contingentes como los del ejército que hay que también apoyar para llegar aquí a la calle Madero. ¡Gracias! ¡Gracias!